ganadores del premio estatal del deporte ya se dieron a conocer el día de ayer ahí le van tres deportistas ganadores del premio estatal del deporte veinte veintitrés Paulina Sussej Alaniz Hernández especialista en aguas abiertas Regina Cuevas Ortiz natación y aguas abiertas y Lot Máximo Méndez Ortiz en tiro con arco también el entrenador Alberto Miranda Cuevas gana gana el premio estatal del deporte por su trabajo en el básquetbol tres por tres y también hay un ganador en el sector de fomento protección o impulso a la práctica de los deportes se trata de Marco de Armando Mercado Hernández de la disciplina de artes marciales populares ahí están los ganadores del premio estatal del deporte Morelos veinte veintitrés no nos recordó la bolsa que se van a repartir creo que son más de ciento diez mil pesos y los ganadores serán galardonados el próximo veinte de noviembre en ceremonia especial muchas felicidades son más de clocho nacionales de las ciudades y las encontramos con la milagro mimo de coaliciónards y la monía especial a la основación de la parte de la humanidad es una mujer de la structura me��à la